El tiempo, ese enemigo que nos persigue durante toda la vida y que a veces cuesta mucho derrotar. Pero, ¿qué pasa cuando el tiempo se convierte en excusas? Es decir, cuando usamos la falta de tiempo para dejar de hacer tareas que realmente nos gustan o nos apetecen. Pues hoy nuestra protagonista nos va a demostrar que para ella el tiempo no es un problema. Ingeniera aeronáutica, estudiante de un máster y artista marcial. Y todo eso sin renunciar a otros placeres de la vida como simplemente la sociabilización o quedar con amigos. Sin más, os doy la bienvenida a Experiencia Marcial. Como ya comentábamos, es normal que alguna vez en tu vida hayas tenido alguna dificultad para organizar tu tiempo. Eso es normal, nos pasa a todos. Pero hoy vamos a conocer a una mujer que nos va a dar unas pequeñas claves, o al menos nos va a contar cómo lo hace ella, para llegar a todas sus actividades. Pero lo primero es lo primero. Dejemos que se presente y nos cuente a qué se dedica. Bueno, yo me llamo Almudena, soy ingeniera aeronáutico, llevo ya unos años trabajando y estoy especializada fundamentalmente en aerodinámica y ahora mismo en mecánica orbital, en proyectos de espacio, de tema de órbitas. Y bueno, aparte de eso, dedico para especializarme también, seguir especializándome, estudio un máster de mecánica de fluidos computacional. Y bueno, soy profesora los fines de semana de programación y robótica y también monitora. Y bueno, me dedico a las artes marciales, bueno, al karate en concreto. La primera pregunta y la más obvia para hacerle es ¿cómo haces para sacar tiempo para todo? Bueno, yo creo que se trata un poco de organizarme para que me entre más o menos todo, pero también es un poco cuestión de priorizar, de qué es lo que prefieres hacer y a qué le quieres dedicar el tiempo. Es verdad que como tengo tantas cosas, muchas veces los transportes en Madrid son largos y muchas veces no llego a todo y hay veces que a todo no lo puedo abarcar, que a lo mejor pues de aquí quito un poco, de aquí pongo otro poco. Sí, un poco intento organizarme y a veces si no puedo llegar pues no llego, pero bueno, que también tengo vida social. ¿Y por qué el karate? ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo fue ese momento que descubriste este mundo de artes marciales? Pues a mí es que me llamaba mucho la atención los deportes así de contacto y de pegarse realmente. Con los Juegos Olímpicos del 96 yo estuve viéndolos y lo que más me gustó fue las competiciones de judo y yo pues con seis años me quise apuntar a judo, pero no fue posible. Y se me quedó ahí la cosa, realmente era judo porque era lo que conocía, no sabía ni que el karate existía ni nada. Y luego ya un poco más adelante, sí que dentro de las artes marciales así más conocidas como pueden ser el judo, el karate o el taekwondo me llamaba más la atención, artes marciales típico, karate o taekwondo, más porque era golpe, siendo como el judo que es más de llaves. Y un poco cuando tuve la oportunidad fue de empezar a practicarlo, que era una cosa que siempre me había llamado la atención, como esto de dar golpes convertirlo en un deporte, me parecía bonito. Y tuve la oportunidad de pues ya un cuarto de carrera que empezaron a dar clases de karate en la universidad y me apunté. Un poco había dos artes marciales que eran karate y taekwondo, lo elegí en función de horario y es verdad que ahora ya conociéndolo más, incluso el estilo de karate pues el que me tocó, no, tampoco lo elegí. Ahora conociéndolo más sí que creo que prefiero el karate. Yo no conocía la modalidad de katas en ninguno de los dos artes marciales, conocía solo la de combate, pero creo que a día de hoy hubiera elegido el karate porque creo que es mucho más completo, que es como tiene golpes, es verdad que no tiene, se hacen pocos barridos pero se hacen, se hacen golpes de pies, de manos, de posiciones. Aparte de todo lo que hace, Almudena saca tiempo para ir a cursos, seminarios y además a competiciones, tanto en kata como en kumite. Así que la siguiente pregunta fue dirigida a ese camino, ¿por qué compites? Pues realmente mi primer objetivo de competir es para preparar mi cinturón negro de karate, porque creo que te pones en una situación muy real de que te vea un tribunal, entonces en principio las primeras aspiraciones han sido eso, ahora ya un poco me voy picando y me gustaría pues de cara al futuro poder entrenar más para llegar, para estar más al nivel de muchas de competiciones que no he estado en el nivel. Sí, compito en las dos modalidades, pues porque el karate ha sido completo con sus dos modalidades, así que... ¿Y qué le recomendarías a las personas como yo que nos cuesta más organizar el tiempo? Es decir, ¿qué claves nos darías? A ver, yo creo que si te organizas puedes sacar tiempo, es verdad que para todo, todo, todo no, porque el tiempo es limitado y a mí a veces me pasa que yo todo no lo puedo abarcar, pero sí que creo que es un poco lo que decía antes, que creo que va mucho de prioridades, de tú quieres ir al gimnasio, vale, sí quieres ir, pero ¿cuánto de prioritario es para que saques un hueco para eso o no? Un poco en esa línea, y también un poco de las actividades que haces, ¿dónde está tu límite? ¿Cuánto le quieres poner a cada una? ¿Y qué metas tienes para el futuro, tanto laboral como en el karate? Pues en karate, bueno, ahora a muy a corto plazo el cinturón negro y a partir de ahí seguir mejorando, un poco lo que decía de las competiciones, de tratar de llegar al nivel en las que muchas competiciones no he llegado al nivel, pues seguir mejorando para poder estar en el nivel y seguir mejorando, como no sé, a ver, yo creo que el karate también es una lucha contigo mismo, que es de mejorar tú, por mucho que a lo mejor tengas campeonatos que salen otros contrincantes o que en un combate, pues evidentemente te estás pegando con otra persona, pero vamos, es que yo creo que es como una lucha contigo mismo, entonces pues seguir mejorando. ¿Y profesional? Pues también como ir dando lo mejor de mí misma, yo estoy bastante especializada ya un poco en lo que quiero, como un poco de al final de la carrera eliges algo, no trabajas de todo y sí que tengo bastante acotado en los temas a los que me quiero dedicar profesionalmente, entonces pues es seguir apuntando en esa dirección y seguir mejorando y aprender más, como ya una vez definida, pues seguir dando lo mejor de mí misma, un poco en las cosas que me dedico que son aerodinámica y mecánica orbital, como son como mis áreas de especialización, pues seguir en esa línea sacando lo mejor. Como teníamos a una mujer trabajadora, estudiante, que además practica artes marciales, aprovechamos para preguntarle si alguna vez en el entorno laboral o en la vida o incluso en las artes marciales se había sentido discriminada o había notado que le había costado más llegar a alguna meta objetivo. O quizás no. Esto fue lo que nos dijo. Pues yo la verdad es que esa pregunta como ingeniera alguna vez me la han hecho y yo la verdad es que nunca he sentido discriminación por ser mujer ni que me haya costado más alcanzar un puesto de trabajo, como que siempre han valorado mi perfil con lo que era o que siempre he cobrado lo mismo que los hombres que estuvieran realizando el mismo trabajo que yo, que tuviera la misma experiencia y demás. Quiero decir, en ese sentido nunca me he sentido discriminada y en el deporte tampoco, como que siempre en karate siempre hay más chicos que chicas, pero siempre me he sentido como una más, completamente integrada, pero sin embargo sí que es una realidad como que veo que muchas veces pues a las mujeres les cuesta más llegar, pero que es una realidad con la que yo personalmente no me he topado, como que sé que existe pero que he tenido la suerte pues de no encontrarme con ella. Y en cuanto a nivel personal, ¿qué te aporta el karate? Es decir, ¿cómo mejora tu día a día o tu vida? Pues a mí el karate, la verdad es que sí que había, cuando me fui a apuntar sí que había leído que era como un deporte que aportaba equilibrio y yo, no sé, me apunté porque me gusta, pero es verdad que sí que me aporta mucho equilibrio y en el día a día me ayuda a relativizar las cosas. Y en el durante, la verdad es que me aporta relajación, concentración y evasión, bueno, y disfrute, porque disfruto mucho entrenando. Finalmente, dar las gracias a Almudena, primero por haber participado y habernos contado su propia experiencia y además porque, no sé vosotros, pero yo he sacado una pequeña conclusión y es que la organización es clave a la hora de realizar las actividades de nuestro día a día. Yo creo que si pones un poco de empeño y si tienes ganas realmente, puedes coger algunos minutos que seguramente estés perdiendo en el sofá tirado para realizar lo que más te gusta o te apasiona. En este caso, nosotros tenemos en común las artes marciales. Así que yo os animo a que lo intentéis, que saquéis esos minutos, esas horas al día para hacer lo que realmente os gusta y os apetece y no os centréis todo vuestro tiempo solo en el trabajo, en los estudios y en las obligaciones, entre comillas. Así que gracias de nuevo Almudena y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, si os ha gustado, manita arriba y suscribíos. Hasta pronto.